¡Ay, ay, ay! Mis vidas tesorotes, bienvenidos. Esto es desde Gallola y comenzamos. Esto es Tesoreando con la Tesorito y aquí está su majestad, la cumbia. ¡Ay, ay, ay! Y hoy estoy bien volada, hijas, porque tengo de invitado a un señor que está re guapo, hijas. Hasta quiero que me falte al respeto. ¡Ay, ay, ay! Es un señor que vino a promover un nuevo producto que se llama Provida, hijas. Que ya va a salir a la venta para todas esas mujeres engañadas, hijas. Para que ya no las engañen, hijas. Ha de ser uno para que te suma la panza o para que te reafirmen las niñas. ¡Ay, ay, ay! Y aquí está. A ver, papito, doctor, platícanos qué es esta maravilla que traes entre manos, hijo. A ver, hijo. Buenas tardes, buenas, buenas tardes. Mi nombre es Norberto Serrano, Serrano, no Serrano, sino Serrano. ¡Ya qué puerco eres! No me estés maloreando, caramba. Perón, Perón, Serrano, Perón. Mucho gusto, encantado. Es un placer estar aquí. Bésamelas, padre, bésamelas, hijo. Señorita, me intimida y yo simplemente lo que he venido a hacer el día de hoy a este recinto es simplemente a defender los derechos familiares, la ética, la moral y no a vender ningún tipo de producto. Porque no soy vendedor, sino voy a buscar la paz del hogar y el bienestar de todos los televidentes nacionales mexicanos y no voy a vender absolutamente nada. Y a ver, hijo, ¿cómo le vas a hacer para que estén sosiegos ahí, hijo? A ver, a ver, a ver, a ver, en pastillas. ¿Los vas a drogar o qué, hijo? A ver, arráncate, papito. No me voy a arrancar nada y simplemente le voy a repetir que yo no vendo nada. Estoy en pro de la familia nacional mexicana, los valores éticos y morales, porque eso justamente es lo que ha faltado en nuestros hogares, justamente eso. Porque, ¿sabe qué? Dentro de todos los hogares y a nuestras televisiones, por nuestros ojos, se ha infiltrado el virus de la maldad. Ha penetrado el diablo en nuestros hogares. Ay, papito, pues a mí me penetraron de chica y me funcionó re bien, hijo. Vienes a penetrarme, hijo. No. Quieres que corra todos estos. ¿Quieres que corra todos estos para que cene pancho? No, yo. Si te quiero dar de brincos. Ay, ay, ay. Yo, perdón, 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 pero usted me parece promiscua y vulgar. Bendito sea el señor, hijo. Y es más, su grandeza es realmente de una bajeza espectacular. ¿Quieres que me baje por los chescos, hijo? ¿Quieres que me baje? ¿Cómo que sea? Voy a ir a pegarme bien los dientes, hijo. No, yo no. Para no dejarte ahí las piezas, papito. Yo no estoy hablando de eso. ¿De qué estás hablando, hijo? Basta ya. ¿Cuál bajeza, hijo? Soy una persona casada, mire. Casada. Sabroso, mejor. Y lo nuestro, hijo. ¿Qué nuestro? Acuérdate, papito. Cuando me visitabas en la casa de citas y te andabas echando a Gaby la gandota. Me engañaste, me engañaste, infeliz. ¿Yo? ¿Cómo no, caramás? Y hasta me quedaste esa de ver 500. ¿Qué? Yo. Esto es una falacia, una mentira, una atrocidad contra mi persona. Y le voy a decir una cosa, no solamente contra mi persona, sino contra los reyes, borrachos, princesas, bufones, amantes, duendes, burros, asesinos. Frailes, locos, moros, moros, perros, romanos, brujas, egipcios, prostitutas. No te metas, mira nomás. Leones, cocineros, luchadores, caralos, senadores, padrotes, embajadores, anfibios. Mira, cállate. Mira, hasta rojo te pusiste así, te quería agarrar, papito. ¿Quieres que te dé unos brincos? No, que brincos ni que ocho cuartos. ¿Cómo de que no, papito? Todos los personajes que acabo de decir. Vamos a revivir el pasado, hijo. No, yo no tengo ningún pasado y mucho menos con usted. ¿Cómo no, mendigo infeliz? Me engañaste, hija, me engañaste. Basta. Miren, hija. No voy a soportar esto. No. Y solamente porque he venido aquí porque programas como este deploran al ser humano. Lo hacen papilla. Mira, este es un programa de miércoles. Así es. Bueno, más. Y no solo eso, le voy a decir más. No solamente en la televisión, en el teatro. El otro día me tocó ir a ver una obra repulsiva, repugnante. ¿A poco la gente va al teatro, hijo? Sí. Si no tienen palcine, papito. ¿Cómo crees, hijo? Tienen palpito y palcine también. Mira qué sabroso. Me aplasta, hijo. Y te voy a decir que en el teatro, viendo una obra espantosa que se llama Las obras completas de William Showsky. Ay, estaban completas, papito. Ay, ay, ay. Ahí la gente también va y se apoltrona a oír porquerías. Y no solo ahí, también al cine. A ver las porquerías esas del crimen del padre Amaro. ¿Cuál padre Amaro? ¿Cuál padre Amaro si yo no era el padre de mis hijos con los hijos? Nada más tuve un papá grandote, hijo, que me regenteaba hace años. Pero ¿cuál padre, hijo? Yo no estoy... Yo estoy hablando de otro padre. ¿O vienes a confesarme, papito? Ay, ojalá... Ay, ay, ay. Ojalá no me oiga el santo padre. En fin. Pues ya te tiznaste, hijo, porque se están oyendo en varios países. Basta ya, casquibana. Salta pa' atrás, traga palitos. Como cuando hay basura, excremento de jirafa. Ay, ay, ay. Perra y heredera de una perra mestiza. Mira, mí háblame en cristiano, infeliz. No quedamos... En cristiano, justamente eso es lo que estoy buscando. Un espíritu cristiano. Un espíritu cristiano en donde pueda yo aterrizar todos mis pensamientos. Pues arránzate. Y no con esta clase de personas. Pues te lo has perdido, papito, porque si te me brincas, te haces rico, rico. ¡Ay, ay, ay! No aguanto más. Esto ha sido demasiado. Pues lárgate, mendigo mochilón. Ya me voy. Porque te lo estás perdiendo. Pero cuando te largues, dejas mis 500 pesos que me debes, mendigo. Yo no le debo 500 pesos ni a ella ni a nadie. ¿Cómo no, linda? Hasta nunca. Basura. Pañal desechable. Chacal arrepentido, mendigo. ¡Sácate, caramba! ¡Cretina! ¡Cretina tu abuela, fíjate! ¡Cretina! ¡Cretina cuál! ¡Adiós! ¡Sáquese! ¡Adiós! ¡Sáquese, caramba! ¡Ya, sáquese! Y no les hagan pasos, hija. Porque mendigos como este son los que no se usan para sus placeres. Y esto fue Tesoreando con la Tesorito. ¡Adiós! ¡Ay, ay, ay!